Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni Hoy les estaremos mostrando cómo es que nosotros probamos las bombas de gasolina Cómo medimos el voltaje, su intensidad, pero todo esto se los explicaremos más adelante Acá tenemos una máquina para probar las bombas de combustible No importa el tipo de bomba, nosotros acá podemos hacerle pruebas Como vemos, aumentamos positivo, negativo, la manguera que va a suministrar Esta es una bomba sumergible, por lo tanto la sumergimos en este líquido especial Que nos ayuda a hacer la prueba La probamos y aquí Podemos ver el caudal de la bomba Nos dice que son Alrededor de 130-125 litros hora No tiene presión porque el circuito está completamente abierto Estos bombas regularmente, o este tipo de bombas regularmente Funciona Entre 45 y 60 libras 45 cuando el motor está estable Y cuando se acelera a fondo Digamos, se cierra el circuito para que levante la presión Y vemos como la presión va subiendo Llegando alrededor de Casi casi las 75-80 libras Un poquito menos de 80 libras Pero algo que también es importante Que podemos ver acá Es el consumo Tenemos 12 voltios Y 5 amperios El carro se deja acelerar Y vemos que ahí se mantiene Siempre su consumo Y el amperaje baja Las bombas de gasolina regularmente funcionan Entre 4.5 a 5 amperios Cuando todo está bien Pero aquí que se restringe por completo Sube el amperaje Se puede oír como la bomba se está forzando un poco Y sube el amperaje Porque por lo mismo que se está forzando Está consumiendo mayor corriente Entonces aquí nosotros podemos variarle La presión a la bomba Cerramos el circuito Y vemos que la presión se eleva Ahora pasó arriba de 80 libras El amperaje subió arriba de 5 amperios Eso nos quiere decir que la bomba está trabajando forzada ¿Por qué digo esto? Porque es importante Si nosotros en el taller Vemos que la bomba no está levantando La suficiente presión Ha sucedido que vienen y nos reclaman Lo que sucede es que Cuando se cambie una bomba También se debe cambiar el filtro Eso debe ser siempre Y hemos tenido el inconveniente Que hemos ido a talleres a chequear esto Y el filtro está tapado Para que nosotros podamos garantizar que la bomba está funcionando correctamente Simplemente debemos medir el voltaje Por lo menos se deben tener 12 voltios a la bomba Si la bomba no tiene 12 voltios Como es una bomba centrífuga Eso quiere decir que gira muy rápido Tiene menos de los 12 voltios Va a girar más despacio Entonces vamos a tener menos caudal Y menos presión Entonces siempre al momento de instalar una bomba Es necesario medir Acá tenemos el positivo y el negativo Debemos medir que aquí hayan 12 voltios Es lo que nos está indicando acá el medidor Este es un medidor análogo Aquí tenemos 12 voltios a la bomba Con una presión arriba de las 40 libras Y un amperaje Abajito de 4 amperios Esa bomba está buena Nosotros le subimos un poquito la presión Llegamos a 50 libras Vemos que tenemos arriba de 4 amperios La bomba está funcionando bien Acá nosotros podemos dejar las bombas 2, 3 horas El tiempo que sea necesario Para verificar su funcionamiento Si nosotros vemos que no hay presión Tenemos la bomba puesta en el carro Vemos que no hay suficiente presión Entonces venimos Incluso podemos utilizar el multímetro Lo ponemos en amperios Y medimos el amperaje en el circuito Si el circuito nos da arriba de 5 amperios Con eso podemos sospechar Que muy probablemente Hay una obstrucción De la bomba Hacia los inyectores A los inyectores no está llegando La suficiente presión Porque hay una obstrucción Muy seguramente va a ser El filtro de gasolina Que como repito Siempre debe cambiarse Al momento de reemplazar una bomba Entonces ya para ir finalizando Siempre que cambiamos una bomba Cambiemos el filtro Si ponemos una bomba nueva Y no llega suficiente presión A los inyectores Midamos el voltaje Que hayan 12 voltios Tenemos los 12 voltios Veamos el amperaje Si el amperaje está arriba De 5 amperios La bomba está trabajando forzada Quiere decir que tenemos alguna obstrucción Si en caso no se haya cambiado El filtro de gasolina Que es algo que se debe cambiar Siempre que se cambia La bomba de combustible Gracias por acompañarnos En este programa Como siempre No olviden visitar Nuestra página web Nuestra página de Facebook Suscribirse En nuestro canal de YouTube Darle like A los programas Para que así nosotros Podamos seguir subiendo Más contenido como este También si tienen alguna duda Alguna pregunta O necesitan alguna información adicional Déjenoslo saber Ahí en los comentarios De YouTube Y nosotros les estaremos aclarando Esto fue Ignición Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil